Para nosotros es un orgullo recibir aquí a la delegación de la provincia de Chubut, a la de Río Negro, a la de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Me parece que es fundamental que abramos líneas de diálogo político, pero también centradas en tantos ámbitos en los que compartimos tantas cuestiones que tienen que ver con el presente y con el corte, medio y largo plazo. Por supuesto no puedo dejar de agradecerte todo el apoyo que he recibido tanto por ti como todo tu equipo que nos has dado a lo largo de este año, que ha sido mucho y muy, muy importante. La provincia de Chubut es la cuarta provincia que más aporta a las exportaciones a nivel nacional. Tenemos exportaciones principalmente de hidrocarburos y nuestra segunda actividad es la pesca. Santa Cruz es la primera provincia exportadora de oro y plata de la Argentina. Yo estoy muy interesada en algún tipo de hermanamiento y además creo que culturalmente es una herramienta muy poderosa para las particularidades que tiene este tipo de localidad. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es una provincia bicontinental y es la extensión de la República Argentina en la Antártida. Creo que tenemos mucho por hacer. El gran desafío es seguir articulando como lo estamos haciendo para tratar de generar un bloque patagónico que se está dando. Yo creo que es fundamental generar proyectos comunes. Hay muchísimas cosas que nos interesan a todas y a todos. Yo tengo clarísimo que Argentina es un país con unas potencialidades que va a poder ser un país absolutamente líder en el mundo. No, no, no. Gracias por ver el video.